Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. América vs. Monterrey Femenil, en vivo, que canal transmite y donde ver en directo por la Liga MX. Se viene una nueva oportunidad para el América Femenil, de demostrar que puede pelearle el título a las grandes contendientes. Por la jornada 12 de la apertura 2022, el equipo de Ángel Villacampa recibe a las rayadas de Monterrey en el Estadio Azteca. En la tabla general, la región montana son terceras, luego de sumar 26 unidades. Un escalón abajo vienen las águilas, quienes acumulan 23 puntos, producto de 7 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Pese a la polémica que suscitó Katy Martínez, parece que la delantera mexicana logró limar asperezas con el cuerpo técnico, y será tomada en cuenta para este compromiso. Y tal para dar un golpe de autoridad en la Liga MX Femenil. ¿A qué hora juega la América vs. Rayadas de Monterrey Femenil por el Apertura 2022? El partido entre América y Monterrey por la Liga MX Femenil 2022 se lleva a cabo este lunes 19 de septiembre a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México en la cancha del Estadio Azteca, donde ver la transmisión en vivo de la América Femenil vs. Rayadas de Monterrey. El compromiso entre águilas y rayadas de la Liga MX Femenil se podrá ver si se tiene contratado Vixmas en la señal de cable de Easy. Amigos, esto fue todo por el video de hoy. No olviden dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video.